¡Gracias! 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 ¡Viva un abrigo libido! ¡Un cielo rí, todo el rey! ¡Un cielo rí, todo el rey! ¡Un cielo rí, todo el rey! ¡Si! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 se llama la Madre de Dios. La noche buena, la noche bien, la noche buena, se va. Y nosotros nos iremos, y no volveremos a más. Y son de la sedante, San Juan y Morena, ahora casamos un chico, vamos a tener una moneda. Nos iremos el amor como siempre, poniendo por morones, porque dice que me lere, y han estado los ratones. Vivo de mi alma, han inmediato los ratones, y creo no dejarse los roidos de canciones. Ande, 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 la Mari Morena, ahora casamos un chico, vamos a tener una moneda. Nos iremos el amor como siempre, poniendo por morones, Por el sangre de rena dentro de los ratones Rimo de mi alma, la manchada de ratones Que hay un millón de los cerebros y otros patrones ¡Vamos! 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 Y la puta, al seguido, a tirar, a tirar, que el monro... ¡A saltamos, a saltamos! ¡A saltamos, a saltamos, venga! Y me ha chido en el agua, venerando su colita, pero no se le tiran, ¡a qué agua tan seguida! Todos los patinitos se fueron más, más chiquititos se retornan. ¡Se va a ornar, venerando su colita, que el monro... ¡A saltamos, a saltamos! ¡A ganar, 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 ganar! ¡Seguimos, seguimos! El cochecita bebé, que el dinero, che, bebé, que sí que lirán, me da la coche bebé. ¡Golta el coche bebé! ¡Y dole di, de bebé! ¡Con cansa de no, de bebé! ¡Con pezaje, bebé! ¡Que me vale, de no, de bebé! ¡Ay! que es una comienza bendigada, con su caminita y su camiseta. La ya que amaneo se me costitó, también fue la cara con mucho dolor. La otra mañana va a llegar los dos, me mandó un árabe con un veneno. Dos y dos, dos, cuatro, cuatro y dos, dos, tres, seguidos son ocho, yo yo te exige. Un patito en el agua, me anda su colita, de los días, un al otro, hay que agua, mantequita. Un patito en el agua, me anda suelta, de los días, un al otro, hay que agua, mantequita. Un patito en el agua, me anda suelta, de los días, un al otro, hay que agua, mantequita. Un patito en el agua, mantequita. ¡Ey!